Familiares de una joven materna que murió en las últimas horas en la ciudad de Bucaramanga pide explicaciones a la directiva del Hospital Regional del Magdalena Medio, donde fue atendida en principio la madre de la joven fallecida, así lo expresa. Es una negligencia, ¿por qué le digo que es una negligencia? Porque mi hija ingresó bien, le hacen el procedimiento al llegar a Bucaramanga, al médico que la recibe, hablo con el médico que me la recibe, le hacen una cirugía donde a mi niña me la encuentran dos litros de sangre en el área donde le hicieron la cesárea aquí en Barranca Bermeja. Aquí nunca, en el hospital de aquí nunca me dijeron que mi niña tenía eso. Me saquilieron con el cuento de que mi hija lo que tenía era un cuadro muy bajo de hemoglobina, pero en ningún momento me dijeron que mi hija llevaba una hemorragia interna. Cuando vieron que mi hija se les estaba muriendo en las manos, hicieron todo lo posible y me la trasladaron a Bucaramanga. Y en las horas de ayer muere mi hija. A consecuencia de esa negligencia que ellos cometieron con mi hija. Yo lo denuncio por plata, por nada, sino por la negligencia que se vive sobre todo aquí en Barranca Bermeja y en este hospital. El médico que la recibe en la clínica de Bucaramanga me dice que eso fue un mal procedimiento. Como que le cortaron en el medio de la cirugía que le hicieron de la cesárea, le alcanzaron a romper un vaso sanguíneo. No sé, un punto no se lo real que mi hija llevaba una hemorragia interna. La angustia de estos familiares es mayor ante los trámites que deben adelantar para traer su cuerpo sin vida a Barranca Bermeja para darle cristiana sepultura.